Y la gitana lo bailan así, baila racquetón Y la gitana lo bailan así, baila racquetón Así lo mueve tu pututa, quítate lo malo Ese te pañal, písela tu hermano Así se mueve tu pututa, quítate lo malo Ese te pañal, písela tu hermano Y la gitana lo bailan así, baila racquetón Y la gitana lo bailan así Baila becatón Así se mueve tu cucuta Quítate los manos Bésate pa' ya Díselo a tu hermano Así se mueve tu cucuta Quítate los manos Bésate pa' ya Díselo a tu hermano Llaman a la puerta Y no sé quién será Y no sé quién será Y no sé quién será Llaman a la puerta Y no sé quién será Y no sé quién será Y no sé quién será Sin bala, sin bala, sin bala 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 Simbala, Simbala, Simbala y la gitana lo bailan así, baila reggaeton, y la gitana lo bailan así, baila reggaeton, y así lo mueve tu costuta y te da la mano, ese te pañal, y se la tu hermano. Así se mueve tu costuta y te da la mano, ese te pañal, y se la tu hermano. Pi pi pi, abre la puerta y dime quién es, si hay cartero dime, dime dos. Pi pi pi, ahí es que para una carta de amor, de la gitana que cabe lo yo. Pi pi pi, abre la puerta y dime quién es, si hay cartero dime, dime dos. Pi pi pi, ahí es que para una carta de amor, de la gitana que cabe lo yo. Allí a la una y a las dos de las tres y allí yo te esperaré. Ella a la una y a la dos y a la tres Ella a la hora que quiera volver Ella a la una y a la dos y a la tres Ya así yo te esperaré Y el otro día llena el mercado Y el otro día llena el mercado Con la morena de los ojos Mira a mi mamía como a marea Oh, qué guapa Ay, mi gitana, qué guapa Qué guapa Ay, mi gitana, qué guapa Por eso la quiero tanto Qué guapa Ay, mi gitana, qué guapa Qué guapa Ay, mi gitana, qué guapa Por eso la quiero tanto